Muy buenas Pokémasters, yo soy Chibi King. En el vídeo anterior hemos analizado a Umbreon, ya que vienen en el mismo Pokéfestival. Ahora nos toca Hongkron y en un rato nos toca la joya de la corona que sería Hupa. Recordar que mañana día 30, hoy es 29, mañana día 30, tenemos triple Pokéfestival de Hupa, Umbreon y Hongkron en un mismo banner. Pero advertencia, no es un triple Pokéfestival tal cual, es un falso triple Pokéfestival y os voy a explicar por qué. Como digo, en el vídeo anterior hemos analizado a Umbreon, ahora nos toca a Hongkron y en un rato vamos con Hupa, que es el realmente importante. Esto, como digo, lo voy a advertir en los 3 vídeos que voy a hacer hoy, de los 3 análisis. Como veis, Hupa es un 5 estrellas contra GX Pokéfestival. Este, bien. Pero tenéis que tener en cuenta que Umbreon es 4 estrellas y Hongkron es 4 estrellas. Y no tienen traje X ni nada, son 4 estrellas y listo. ¿Ok? Entendéis, ¿verdad? El verdadero Pokéfestival sería Hupa, que es el que tiene 5 estrellas y traje X. Los demás, Umbreon y Hongkron son los acompañantes del banner, pero parece ser que son exclusivos de este banner. Es decir, en futuros banners de cualquier otro banner que pueda salir no van a estar incluidos ni Hongkron ni Umbreon. ¿Vale? Solamente estarán en el banner de Hupa, en este banner. ¿Ok? Advertencia, ¿vale? Eso es lo que pasa. Que no pensáis que cuando va a sacar ese Umbreon sean 5 estrellas, pero igualmente son buenos Pokémon. ¿Ok? No quiere decir que porque sean 4 estrellas sean malos. Son buenos Pokémon y ambos tienen tablera. Así que, como digo, son exclusivos del banner de Hupa, pero son buenos Pokémon y son 4 estrellas, no son 5. ¿Vale? Después de esta advertencia, ahora sí, vamos a analizar a Hongkron y si debemos lanzar a este banner o no. ¿Vale? Porque realmente lo importante es Hupa. ¿Ok? Ahora sí, empezamos. Vamos allá. Hongkron con Nestor o Sawyer, como pone aquí. Néstor, en mi caso, que soy español. Así que, pues, empezamos. Pokémon tipo siniestro, débil al eléctrico, Pokémon support, como digo, 4 estrellas. ¿Vale? Si lo sacas, ¿merece la pena subirlo a 5? Evidentemente sí. Son buenos tanto Umbreon como Hongkron para subirlo a 5 estrellas. Seguimos. Aquí tenemos las stats, como veis, 4 estrellas de base. Vamos a ponerlo a 5, para compararlo con lo demás de 5 estrellas. Y empezamos. 543 de salud. Bien. 230 de ataque, que no es mucho, pero es un support, por lo cual no es importante. Defensas, 241. Física, 241 especial. Buenas defensas. Está bastante bien. Ataque especial, 236. Y velocidad, 293. Buenas estadísticas. ¿Vale? Decentes, buenas defensas, que es lo importante. Y está bien, como digo. Ok. Vamos allá. Traducimos esto al castellano. ¿Ok? Por cierto, también recordar que tenéis las fichas, por si queréis echarlo de un vistacito todo. ¿Dónde está? A ver dónde la tengo. Aquí. Tenéis todas las fichas, tanto en mi Twitter, como en mi Telegram, como en mi Instagram. Las tenéis todas colgadas ahí. ¿Vale? Así que echar un vistacito que tenéis de un solo vistazo todo al Pokémon. ¿Vale? Por si queréis descargarla y demás. Vale. Seguimos. Tenemos. Tajo Umbrio. ¿Ok? Es un movimiento de dos barritas. 40 de potencia, tiene precisión tipo siniestro, que hace que los críticos golpee más fácilmente. Es muy probable que este ataque sea crítico. ¿Vale? Así que bueno, es un ataque decentillo. Dos barritas. Pues no está mal. Tampoco es que sea su fuerte pegar. ¿No? Luego tenemos directo para todos. Pues básicamente le sube el crítico a todos los aliados en uno. Esto es importante. Es que está el crítico hit-hall más, que sube dos, y este sube uno. Lo cual no te vas a poner a full. ¿Por qué? Para estar a full tienes que estar a un más tres de crítico. Y esto es un crítico, o sea, uno de crítico, dos usos. En total vas a poner a todos los aliados en más dos de crítico. ¿Vale? Te falta uno más para estar a full, como digo. Así que falta uno. Pero bueno, bien, no está mal. Dos de crítico para todos en general. Luego tenemos pulso hombrío, un ataque contundente, que a mí, como digo, no me gusta mucho, porque un support con ataques contundentes no es lo habitual, ¿vale? No es lo óptimo. Disculpad que tenía sed. No es lo óptimo tener un Pokémon support con ataque de tres barras. Como digo. Es potente, 95 de potencia, 100 de precisión y probabilidad de hacer retroceder un 20% al rival. Bueno, no está mal. Tenemos uno que hace crítico y uno que hace retroceder, pero son muchas barras. ¿Vale? Pero bueno, ahí está. Y por último tenemos un busteillo que afecta a todos los aliados. Un solo uso. Aplica el efecto aceleración de barras. Es decir, vas a acelerar barras como hace Cherneas o como hace Blastoise, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Plantea el ataque. No sé lo que pone plantea. Sube el ataque y ataque especial de todos los aliados en dos. ¿Vale? Dos de ataque físico, dos de ataque especial. ¿Vale? Y también te suben la defensa y defensa especial a todos los aliados en uno. Es decir, te sube dos de ataque físico, dos de ataque especial, uno de defensa, uno de defensa especial. ¿Vale? Eso son todo lo que te sube. Que está muy bien. Realmente son muchas estadísticas que te suben por un solo uso y demás y rápidamente, ¿no? O sea, que está bien. Y aparte es muy polivalente porque te sube tanto especial como físico. O sea, que entra en cualquier equipo este Pokémon. Porque tiene un poquito de todo. Tiene crítico, tiene defensas, tienes ataques y retrocedes. Como digo, buen Pokémon, ¿no? Tenemos aquí el movimiento compi. Golpea y ya está. Recordad que al no tener traje X no vas a poder tener doble terminación con este Pokémon porque es un Pokémon de cuatro estrellas que no tiene traje X. Sí que tiene tablero, que ahora vamos a ver, pero no tiene traje X. ¿Ok? Seguimos. Tenemos defensa... Esto que hace. Tiene una probabilidad de un 30% de aumentar la defensa de todos los aliados cuando golpeas. ¿Vale? Cuando tú golpeas a alguien vas a subir un 30% de las veces la defensa del rival. Lo mismo pasa con la defensa especial. Cuando golpeas te sube también la defensa especial. ¿Vale? Esta es defensa física, esta es defensa especial. ¿Vale? 30% cuando vas golpeando. O sea, por lo general algunos subirás. De cada tres golpes seguramente uno o dos van a subir la defensa especial. ¿Vale? O física, perdón. Una de las dos. Subió. ¿Vale? Va subiendo defensitas. Va subiendo defensitas poco a poco y va a estar quedando. Y luego tenemos evita que el Pokémon se duerma. Bueno, pues no está mal. Es un cuervo, ¿no? Pues oye, pues no se duerme, ¿no? El cuervo de la noche, pues ya está. ¿Vale? ¿Es buen Pokémon? Sí. No está mal. De hecho, lo que tengo que decir es que hace muy buenas migas. O sea, se complementa muy bien con un Breon. ¿Vale? Porque un Breon, lo que no hace uno, lo que no te gustea uno, te lo gustea el otro. Porque este, por ejemplo, te gustea la velocidad, te mete robustez y demás, ¿no? Este es más healer, es más curador y sube velocidad. Y este te sube todas las demás estadísticas. Ataque, defensa, ataque especial, y crítico. Entonces, se llevan muy bien los dos. Un Breon y Honkro se llevan muy bien. Y con Jupa irá también bastante bien el trío, ¿no? Así que, como digo, buen Pokémon, ¿vale? De sencillo. Es muy polivalente, sobre todo, porque tiene crítico, que ya es importante. Tienes también para subir tácticas a todos los aviados, ¿vale? Buen Pokémon y aparte tienes crítico y tienes retroceso. Pero bueno, a mí el retroceso este tiene tres barras y no me gusta mucho. Pero bueno, está bien, está bien. Y vamos ahora con el tablerito, ¿vale? Así por encima, para ver las casillas más importantes que tiene y tal. Tenemos movimiento, compi, recuperador de PM. Ojo, te recupera PM. ¿Qué es el PM? El PM es la habilidad esta que hemos dicho que te sube las estadísticas. Si tienes el compi con él, tienes otra vez esa estadística para volver a tirar. Lo cual hace es que te subas a full de ataque especial y físico. Perdón, a full, no. Sería un a más 4 de ataque especial y físico y a un más 2 en total de defensas, ¿vale? O sea, si tiras más veces, pues te puedes poner a full en concreto. No está mal. Tenemos un movimiento compi curar problemas para quitarte las quemaduras, el congelamiento y demás. Tenemos también movimiento compi curativo que te restaura 20% de salud a todos los aliados cuando lanzas el compi con él. Y también tenemos robustez, que no está nada mal, como digo, para tanquear mejor. También tenemos por aquí entrada de regeneración de salud, curación gradual al entrar al combate. Y tenemos también, hemos dicho que teníamos cuando golpeamos un 30% de subir ataque y defensa defensa física y defensa especial con las pasivas. Pues aquí tenemos lo contrario, la pasiva contraria que es que te sube también ataque y ataque especial al usuario. Pero es lo malo que es, aquí pone que es ataque especial al bando, no, es a todo el, perdón, es a todo el bando usuario. O sea, puede llegar a subir todas las defensas y todos los ataques de todo el bando usuario con estas habilidades que tenemos aquí, más las pasivas, ¿vale? Las otras son ofensivas, las otras son defensivas. Entonces está muy bien, tienes un poquito de todo, ¿no? Tenemos curación, tenemos robustez, tenemos curación de problemas, tenemos recuperación de EPM por si quieres bustear más y subida de, pues esto, subida de cositas, ¿no? Como digo, no está mal, no está mal. Vale también tenerlo de Incordio por si quieres hacerle tu escena con más probabilidad, ¿no? Pero bueno, ¿es un buen Pokémon? Lo es. ¿Merece la pena tirar por el portal? A ver, no merece la pena tirar simplemente para conseguir a este Pokémon. No es lo rentable, ni es lo habitual. Pero yo solamente os recomiendo que si vas a tirar a este banner, que no sea ni por Honkrow ni que sea por Umbreon. El que realmente importa es Juppa. Este sí es el bueno. Este destaca sobre los otros dos, evidentemente. Y si vas a tirar por alguno, que sea por Juppa, ¿vale? Y de rebote, si te toca a Jumbreon o te toca a Honkrow, pues oye, eso que te llevas, ¿no? Buenos Pokémon, eso que te llevas. Pero no tiraría el banner a menos que sea por Juppa. Si quieres a Juppa, le tiras. Si no, no le tires, ¿vale? No importa ni este ni este. Porque no son imprescindibles. Pero este sí. Este tiene un ataque muy tocho y muy potente. Así que esa es la idea, chavales. Esa es la idea que os quiero transmitir sobre este banner. ¿Ok? Triple Poké Festival. Triple falso Poké Festival. Porque no es así. Realmente no son tres Poké Festivales. Es un Poké Festival con dos Pokémon añadidos exclusivos. Y chicos, esto es lo que tenemos. Así que dejadme en los comentarios qué vais a hacer. Si vais a tirar, no vais a tirar. Qué os parece Honkrow y demás, ¿vale? Así que como siempre, en un rato os subo el vídeo de Juppa, que es el importante, el que tenéis que ver realmente para ver el banner. Y como siempre, un like. Suscribaos al canal para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, Pokémon CSP de edición del vídeo y las cartas de Pokémon Master también con la mano de Pigrick. ¿Vale? Esta noche directo. Directo hablando de todo esto que se viene de filtraciones. Así que nos vemos esta noche en Twitch. Lo tenéis abajo. Nos vemos. Chao.